Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en periodismo público. En Ecuador circulan las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca y Sinovac. ¿Cómo lograron desarrollar estas vacunas en un tiempo relativamente tan corto? Para explicarlo, tomaré como ejemplo el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech y haciendo uso de bases de datos de patentes, mostraré cómo las tecnologías que la hacen posible empezaron a patentarse al menos 15 años de atrás. La vacuna de Pfizer requiere la encapsulación de ARN mensajero dentro de una nanopartícula lipídica para así poder administrar el ARN dentro de la célula y que ésta fabrique la proteína Spike del coronavirus. La primera pieza del rompecabezas está en el uso del ARN mensajero como la base para el desarrollo de las vacunas. Las primeras patentes sobre esta tecnología son otorgadas a la Universidad de Pennsylvania en 2005, quienes en 2017 transfieren su uso hacia BioNTech. La segunda pieza es la habilidad de liberar el ARN mensajero hacia la célula utilizando una nanopartícula de lípidos. En 2016, la Universidad de British Columbia transfiere sus patentes de esta tecnología hacia BioNTech, quien en 2019 se asocia con Pfizer. La tercera pieza es la producción de la proteína Spike del coronavirus. Pfizer-BioNTech ha revelado que el ARN mensajero utilizado en su vacuna codifica una versión estabilizada de la proteína Spike que fue desarrollada en 2019 por el National Institute of Health de Estados Unidos. BioNTech desde 2011 ha presentado un total de 13 solicitudes de patente. Tres están activas, tres están ya publicadas y siete de ellas están en proceso de revisión. Los avances tecnológicos clave para la vacuna de Pfizer se inventaron en laboratorios universitarios. Estos hallazgos se protegieron haciendo uso de patentes y luego se otorgaron licencias a empresas más grandes para su desarrollo y comercialización. Las vacunas son seguras y mucha tecnología desarrollada al menos 15 años atrás la sustentan. Así que no dudes y vacúnate. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.